¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano. Hoy es 12 de noviembre del 2020 y esto es Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil. Les saluda con afecto su amiga Marta Suárez. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos en cabina. Un saludo a nuestros radioescuchas, a quienes les recuerdo nuestros medios de contacto. WhatsApp General 5546185719. Nos puedes escuchar totalmente en vivo a través de Facebook, por YouTube, en la página Radio Epicentro. Y por la aplicación Tunneling Radio, buscando la estación Radio Epicentro. Nuestros programas todos los días de 4 a 5 de la tarde, los lunes Nuevo León, martes Sonora, miércoles Ciudad de México, viernes Veracruz. De 6 a 7 de la tarde, hora del centro, escúchanos los lunes, Estado de México. Segundo martes de cada mes, Colima. Miércoles, Colombia. Jueves, Quintana Roo. El jueves de 6 a 7, Epicentro Colegiados desde la Riviera Maya, junto con el Colegio de Ingenieros del Municipio de Solidaridad. Los sábados de 12 a 1 de la tarde, Epicentro Puebla. El segundo miércoles de cada mes, de 8 y media a 9 y media de la tarde, Epicentro Ecuador. Todos los días a las 9 de la noche, Epicentro Noticias. Infosismos MX en Epicentro los jueves a las 8 de la noche. Epicentro Blogs, ahora también podrás leer a los grandes especialistas en www.radiotahuapan.mx. El lunes, Raúl Cantón o César Flores. El martes, Humberto González o Raimundo Padilla. Los miércoles, Rubén Borau, Octavio Alvores, Cristian Domínguez y José Luis Flores. Jueves, Enrique Guevara, Juan Enrique Hernández, Gloria Bracci y Denis Bonilla. Los viernes, Mariano Catace o Juan Serrano. Sábados, Henry Peralta, Cecilia Acosta o José Bravo. Domingos, José Llano, Saúl Ruiz, Eduardo Vargas, Guillermo Moreno. Encuéntranos siempre en nuestras publicaciones quincenales. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un gran tema. Antropometría y espacio en diseños ante COVID-19. Agradecemos su participación a nuestras invitadas especiales. Tenemos en esta ocasión a la arquitecta Dulce Mayor, coordinadora de las licenciaturas de arquitectura y diseño gráfico de la Universidad Riviera. Contamos también con la presencia de la arquitecta Rocío Cruz Jiménez, egresada de la Universidad Riviera y miembro del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya. También nos acompaña la arquitecta Nancy Mendoza, egresada de la Universidad Riviera. Y Oriana Isabel Rojas Petit, estudiante de la Universidad Riviera. Bienvenidas a todas ustedes. Antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, estimadas invitadas, les vamos a pedir que nos hablen de ustedes. Platíquenos, arquitecta Dulce Montemayor, ¿Cómo ha sido su desarrollo profesional en Playa del Carmen? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo tengo viviendo aquí en Playa del Carmen nueve años. Soy originaria de Monterrey, de Nuevo León. Estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, llegué aquí a Playa del Carmen por un proyecto de un negocio que hacemos restauración y rehabilitación de mármol y porcelana para hotelería. Llegamos en un principio con este proyecto. Y pues bueno, veníamos solo para eso. Y este hermoso lugar nos atrapó y nos quedamos ya por acá. Cuando la idea era estar solo por un año, pues ya son nueve. Ya tenemos nueve por acá. Y pues bueno, aparte de este negocio de restauración de mármol y porcelana, pues he tenido oportunidad de trabajar en el diseño arquitectónico de varias viviendas, sobre todo en el área de Puerto Aventuras. Y pues bueno, siempre apasionada por la docencia. Soy maestra en educación y desde hace dos años estoy a cargo de las carreras de arquitectura y diseño gráfico en la Universidad Riviera. Fabuloso. Muchas, muchas gracias, arquitecta Dulce Montemayor. Ahora le vamos a pedir a la arquitecta Rocío Cruz. Por favor, platíquenos usted, ¿hace cuánto salió de la universidad y desde cuándo es miembro del Colegio de Arquitectos? Y ¿cómo se ha desarrollado profesionalmente? Hola, buenas tardes. Bueno, yo me gradué en el año 2017, que fue que realicé lo que es mi tesis. También, perdón, vengo viviendo aquí hace ocho años, aquí en Playa del Carmen. En el colegio soy miembro, oficialmente soy miembro desde el año 2017, justo el mismo año que me gradué, yo me colegié. Pero activamente he estado, desde que era yo estudiante de la Universidad Riviera, he estado participando en tanto, en mesas de trabajo, he estado participando también voluntariamente en algunas actividades que ha tenido el colegio. Y, o sea, no sé qué más. Muy activa, sin duda ha sido muy activa su participación en el Colegio de Arquitectos. Sí, perdón, esto se me complicó acá la pantalla. Ahorita profesionalmente yo me estoy dedicando, me he desarrollado más en lo que es la obra civil, lo que es la construcción. Y también me estoy dedicando a lo que es ingenierías, que son los proyectos de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, y todo lo que es climatización. Muy interesante. Ahora le vamos a pedir a la arquitecta Nancy Mendoza, por favor platíquenos usted su semblanza, cómo se ha desarrollado profesionalmente y a qué se dedica. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con todos. Bueno, mi desarrollo profesional se ha visto influenciado desde un principio, desde mis primeros semestres de la universidad, con una influencia radical hacia el trabajo de carácter social en zonas rurales y marginadas. Y mi desarrollo profesional nace de ahí, por la motivación hacia trabajar con el prójimo. Estuve visitando comunidades de Chiapas, en Ciudad de México, en Morelos y en Jalisco, para poder como analizar las zonas y comunidades en las que yo ya había participado anteriormente, y poder mantener una conversación con las personas que habitan en ese lugar, y poder colaborar y construir no solo casas, sino también propuestas de proyectos para mejorar las comunidades en las que se encuentran las personas. Pero siempre con una conciencia muy grande de que esas personas que se encuentran en las zonas rurales y marginadas, hacen una inversión en su vida, en el caso de las casas. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos porque es una inversión única, y es una inversión que se debe a los hijos y a los nietos, etc. Y actualmente, estoy tomando un diplomado en interiorismo, también estoy preparándome como... Y actualmente estoy dando clases de 3D Maxx y de AutoCAD por estudiantes de la Universidad de Madrid. Muchas gracias, arquitecta Nancy Mendoza, muy activa y muchas actividades para su corta edad. Vamos a pedirle ahora a Oriana, Oriana Isabel Rojas, por favor, platícanos de dónde eres originaria, en qué grado estás, y cómo ha sido tu experiencia en la Universidad Riviera. Bueno, primero, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Oriana, yo tengo 22 años y soy de Venezuela. Yo llegué aquí a México hace ya casi 3 años, y mi experiencia con la Universidad de Riviera incluso comenzó antes de yo pisar México. No sé, por ejemplo, si mi coordinadora, el arquitecto Dulce, lo sabe, pero incluso cuando se estaba hablando, porque obviamente fue una decisión familiar, el emigrar, cuando todos estábamos como hablando de si nos veníamos o no nos veníamos, ya sabíamos que una opción era acá, porque pues ya somos varios aquí, tenemos familia acá. Y yo empecé a buscar opciones de universidad en esta zona que me gustaba, que no me gustaba. Había varios pensums, varios programas de estudio, y el de la Universidad de Riviera me atrapó incluso desde estar allá en Venezuela. Me gustó el pensum, me gustaron las materias, me gustó el programa, y pues me emocionó mucho. Y la verdad, desde que entré, no me ha dejado decepcionada, al contrario, ha sido una experiencia maravillosa, y creo que pues me ha dado grandes oportunidades, pues como esta, como la de hoy. Fabuloso. Muchas gracias, Oriana. Arquitecta Marta Suárez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, arquitecto. Sin duda alguna, tenemos un gran panel el día de hoy. Es un placer para nosotros que estén participando, porque tenemos desde la coordinadora de la universidad, arquitectas que han egresado de la universidad, estudiantes, y bueno, aquí lo que se trata también de Epicentro Radio y Epicentro Colegiado, es que se vaya teniendo esta interacción con toda, con esta gente joven de arquitectura. Y bueno, le voy a preguntar al arquitecta Dulce, para los que no son conocedores del tema de arquitecta, platíquenos de acuerdo a su experiencia, ¿qué es antropometría? Bueno, pues la antropometría es una rama muy importante del diseño. Por ejemplo, un fabricante de muebles necesita los datos antropométricos para poder diseñar sus productos. Incluso un diseñador de modas tiene que saber las medidas promedio de los cuerpos para poder determinar la talla de la ropa. Y pues bueno, en resumen, la antropometría se encarga del estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano. Muchas gracias, arquitecta. Arquitecto Armenta tiene apagado su micrófono. Muchas gracias. Arquitecta Rocío Cruz, ¿cómo relaciona los espacios con la antropometría y cómo lo aplican en los proyectos que ha desarrollado? Muy buena pregunta. La antropometría es algo muy importante y lo más, o sea, es lo primordial que se puede aplicar en tanto los desarrollos, al menos en la construcción, es de suma importancia. Ejemplo, las puertas. Las puertas tienen una medida, un rango mínimo para el acceso de una persona. Y como decía la arquitecta Dulce, siempre se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si tu cliente es una persona muy angosta o muy delgada, o sea, si es muy angosta, tienes que dejarle los espacios mínimos para que pueda acceder a su propia vivienda. También en tanto mobiliario, que es este, y otra en cuestión de cocinas, que es lo que estoy viendo también, es de si está muy alto, si una persona es muy chaparrita, no le puedes poner cosas muy altas para que pueda acceder. Otra cosa también es el espacio de cómo se sienta la persona, que se sienta, que te provoque una sensación de amplitud, o te pueda provocar una sensación de espacios muy reducidos, que es lo que vivimos aquí en Playa del Carmen, que los desarrollos son más estudios y que son con medidas muy pequeñas, muy mínimas, y eso hay que tomar en cuenta para que es lo mínimo que podemos respetar para que una persona pueda habitarlo cómodamente y no sea de, ¿cómo se dice?, que resulte, este, un... es que no sea habitable. Muchas gracias, arquitecta. Arquitecta Nancy, a mí me gustaría preguntarte a ti qué percepción tiene de la antropometría en los espacios ante el COVID-19. Platícanos, porfa. Bueno, para empezar, gracias a la antropometría, que como comentaba el arquitecto Dulce, se trata del estudio de las medidas del cuerpo. Entonces, gracias a la antropometría, nace la ergonomía, que pues es específicamente una ciencia, es una disciplina que estudia las medidas del cuerpo aplicadas al trabajo que cada persona realiza. Entonces, pues muchas veces no solo se limita al cuerpo y a la tarea que uno realiza, sino también a las condiciones psicológicas o a las condiciones individuales de cada individuo. Entonces, podemos entender que gracias a los especialistas en ergonomía, ahora podemos saber que, por ejemplo, una televisión no puede estar tan cerca del sillón, ¿no? Debemos de seguir un protocolo y un coeficiente que nos dice, ¿no? A esta medida debes de sentarte y de colocar un sillón porque, pues si no, puedes dañarte la vista, puedes dañar tu postura, muchísimas cosas, ¿no? Que los especialistas se encargan de saber. Y esta misma ciencia de ergonomía nos crea conciencia hacia el COVID-19. Entonces, pues los especialistas, los médicos y todas las personas que se han dedicado a estudiar esta enfermedad tan reciente, pues ahora nos pueden decir, ¿no? Que a cierta distancia no puedes conversar con una persona, ¿no? Y no solo las medidas de distancia, sino también los materiales que debemos de utilizar para separarnos de alguien, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante, aplicar en un boot, no sé, algún elemento que nos haga separarnos de la otra familia que está al lado o las otras personas que están a un lado. Y también nos podría decir la ergonomía que hay condiciones ambientales que nos pueden ayudar para evitar el contagio, ¿no? Ya saben, generar espacios con ambientes en los que fluya más la ventilación. Entonces, sí, esta es una manera en la que se puede aplicar la antropometría, que gracias a la ergonomía ahora se aplica al COVID-19. Muchísimas gracias, arquitecta. Arquitecto Armenta. Bueno, yo pensaba que usted iba a preguntarle a Oriana, pero si gusta le pregunto yo con mucho gusto. Adelante. Oriana, por favor, como estudiante, ¿ha cambiado tu percepción del diseño arquitectónico antes y después del COVID-19? Sí, definitivamente. Creo que, digamos que ahora, con toda esta situación mundial de salud, todos, arquitectos, estudiantes, estamos mucho más conscientes y pudimos realmente vivir la importancia del diseño del espacio de nuestros hogares, por ejemplo, hablando de nuestros hogares. Gracias a la obligación ahora de quedarnos en nuestras casas por tanto tiempo, por tantos meses, incluso con toda nuestra familia, cuando algo, antes eso era algo que casi no se hacía o se hacía, que será, los fines de semana, porque entre semana, poniendo un ejemplo, todos estábamos en nuestra rutina, nos levantábamos, bañábamos, vestíamos, y cada quien iba y hacía su día, y llegábamos a casa simplemente a dormir, a vernos en la cena un ratito y a dormir, y ahora no, ahora tuvimos que estar todo el día, ahora nos damos cuenta de que la arquitectura, realmente nuestros hogares, tienen un poder sobre nosotros, nos hacen sentir bien o mal, nos hacen sentir cómodos o incómodos, nos puede enfermar o nos puede dar salud. Entonces, con todo esto, hemos sido conscientes de la importancia que eso tiene, de la importancia del diseño, de la comodidad, de responder realmente a un usuario, que puede ser una persona, o en un departamento, o una familia entera de 20 personas, o, en fin, usuario X, ¿no? Entonces, definitivamente sí, nos ha hecho mucho más conscientes, y creo que ahora, nosotros como estudiantes y como arquitectos, podemos realmente diseñar, incluso si ya lo sabíamos desde antes, que nosotros diseñábamos para un usuario, creo que ahora sí lo pudimos vivir y sentir, y ahora sí, esto fue una oportunidad para darnos cuenta de que tenemos que aplicarlo realmente, de que eso que está en teoría, en los libros, de que nosotros diseñamos para un usuario, ahora realmente vivimos, y nos dimos cuenta que hay que ponerlo en práctica, y la importancia que tiene. Muchas gracias, arquitecta. Gracias, arquitecta. Gracias, arquitecto Armenta. Bueno, me gustaría preguntarle a la arquitecta Dulce, como bien sabemos, ahorita todo este desarrollo que tenemos de la plática, la antropometría, bueno, basada en toda la medición, pero también nosotros como desarrolladores, como arquitectos, como constructores, es importante que nos basemos siempre en el reglamento de construcción, y de acuerdo a nuestro nicho de mercado, lo que vayamos a desarrollar, pues nos tenemos que guiar en el reglamento de construcción. A mí me gustaría, arquitecta Dulce, que nos comente algún artículo, algún capítulo del reglamento de construcción, las dimensiones mínimas que debe de tener una vivienda, y si es apta para que se pueda vivir, y más en esta contingencia sanitaria. Así es. Bueno, pues yo creo que nos centramos en el capítulo 15, sobre todo en el artículo 93, que es el que nos habla de las dimensiones mínimas de una pieza habitable, nos habla sobre las superficies mínimas, la altura mínima de una vivienda de interés social, o de interés medio o residencial. Por ejemplo, una de interés social, debe tener 2.70 metros libres, 9 metros cuadrados, y esto no incluye área de clóset. En la de interés medio, tiene 3.50 metros libres, 12.25 metros cuadrados, y eso tampoco incluye área de clóset. Y en el residencial, son 3.50 metros libres, 12.25 metros cuadrados, y incluye el área de clóset, 2.70 libres. Este es uno de los artículos, yo creo que en el que más nos basamos, podríamos hablar también del artículo 95, que es el que, en el que se estipula que todas las viviendas, deben, que se encuentran dentro de un edificio, deben tener una salida a los pasillos, o a los corredores, que lleven directamente a la salida, o a las escaleras, y además, que debemos contar con una salida de servicio. Estos pasillos nunca deben ser menores, de un metro con 20 centímetros de ancho. Yo creo que eso sería como lo más resaltable, en el capítulo 15, el artículo 93 y 95. Gracias, arquitecta. Arquitecta Rocío, tú, ahora que, que estamos hablando de este tema, ya la arquitecta Dulce nos acaba de, de empapar un poco de lo que nuestro reglamento menciona, referente a las medidas mínimas, o a los espacios mínimos habitables. De acuerdo a tu opinión o a tu experiencia, ¿consideras que estos espacios son adecuados para que nosotros podamos vivir, digamos, sobrellevar esta etapa de contingencia? ¿Qué recomendaciones podrías darnos para emplearlos durante este periodo de COVID-19? Platícanos. Bueno, un claro, como es, ahorita las constructoras, yo quiero dar como una opinión, en el reglamento especifica que es, este, medidas mínimas, más no quiere decir que son, que tengan que ser esas medidas. ¿Qué pasa con las constructoras? Que se van con lo mínimo, para, sinceramente, vive este, en Playa del Carmen, tenemos un problema, y que también nosotros como arquitectos, y como, o sea, una como colegiada, es lo que se da, se percata de que no están cumpliendo como, en el diseño, que es, no es digna para una vivienda. En mi opinión, este, ya que, te digas, el reglamento te dicen las restricciones mínimas, más no te dice que eso tiene que ser a fuerza. Y lo, y todos los constructores construyen a lo mínimo. Para empezar, no sé, este, ¿cómo se dice? Aquí no se respeta ni siquiera lo que son áreas cardinadas. Un ejemplo es de que, en esta contingencia que estuvimos viviendo, un espacio donde, o sea, una vivienda que tiene de 12 metros de, 12 metros de, que es de, de largo, de profundidad de un terreno, y una vivienda de frente tienen 6 metros. Para, imagínate, estar encerrado tres meses, o sea, encerrado en un pedazo, un espacio donde tienes, o sea, no tienes ni jardín, ni para poder disfrutar, y no puedes compartir las áreas, este, cuando hay ese régimen de condominio, te dan las áreas, este, áreas comunes, en las cuales también, en el, este, en el reglamento de sanidad, sanidad, te prohibían estar en las áreas comunes. ¿Por qué? Porque no puedes estar en espacios donde hayan más de 5 personas, en lo que es en edificios. ¿Y qué pasa? Que en tu departamento, vivienda, no tienes un área, un área verde en el cual, como comentaba la, este, estudiante Oriana, que, no, o sea, la ergonometría te da, este, esa paz, te puede dar para lo que es, las áreas verdes, las áreas comunes, y todo, pero, siento que no se, o sea, las, el reglamento te marca lo mínimo, más, no es lo que te está, este, te está estipulando, y creo que no, aquí como se ha estado desarrollando en Playa del Carver, no es una buena vivienda, o sea, no es un buen, proyecto, ni diseño, para poder vivir una, una contingencia como la que estamos viviendo ahorita, sinceramente, que es lo que se ha dado mucho en este caso, que hay muchas personas que han sufrido de depresión, ¿por qué? Porque se sienten, aparte de que están encerrados, no tienen esa, esa tranquilidad que te pueda dar, hasta en el área de trabajo, ahorita en la, en una, ahorita estamos haciendo, este, trabajos en casa, de todo en línea, y todo, y no tienen ni siquiera el espacio para poder, este, tener, este, su área, este, como es, área de oficina, donde una vivienda pueda proporcionarla, creo, esa sería mi opinión. Gracias, gracias, arquitecta Rocío, arquitecta Marta, te cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecta, sí, sin duda alguna, el comentario muy acertado, del arquitecta Rocío, realmente, en esta contingencia sanitaria, nos hemos dado cuenta, que los espacios donde estamos viviendo, pues, estamos reducidos, algunos, si tenemos, o tienen, algunos, la fortuna de tener espacios amplios, dentro de sus hogares, pero, si, la parte también psicológica, sí afecta, porque estar tanto tiempo encerrado, aparte de la dimensión más pequeña, aparte de todo lo que tienes alrededor, los colores, si no tienes también un espacio al aire libre, pues, es un momento de mucha atención, entonces, nosotros como arquitectos, también tenemos que hacer conciencia, tenemos que pensar, que esta contingencia sanitaria, no va a ser de aquí a un mes, dos meses, de acuerdo a las estadísticas, y todo lo que hemos estado viendo, estamos conscientes, que probablemente, dos años, o tres años, entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes, como arquitectos, como los estudiantes, como también, la universidad, cómo vamos a ir manejando nosotros, este tiempo, para poder hacer también, estos desarrollos, también tiene que ver, obviamente, la autoridad, porque, las dimensiones, nos estamos basando en dimensiones mínimas, de acuerdo al reglamento de construcción, pero sí tenemos que hacer, algunos ajustes, para que estas viviendas, pues sean dignas, y además, que sí cumplan toda esta parte, de la contingencia sanitaria, y a mí me gustaría preguntarle, a la arquitecta Nancy, aparte de este artículo, que mencionó, la arquitecta Dulce, y la arquitecta Rocío, tú, ¿qué otro artículo, nos puedes mencionar, del reglamento de construcción, y qué áreas de oportunidad, podemos tener, si hacemos, una mejora, en ese artículo? Bueno, yo creo que, se habló, bastante, de las zonas privadas, como los hogares, y las casas, pero también, una de las zonas, que han recibido, como que mucho impacto, han sido, los centros comerciales, y zonas públicas, ¿no? en general, entonces, el artículo 26, los accesos, y salidas, específicamente, entonces, nuestros accesos, y salidas, en la actualidad, se han convertido, en un filtro, en un filtro, para poder, ver que estemos sanos, y que si no pasamos, por ese filtro, pues no podemos acceder, entonces, ¿qué consecuencias, ha traído, los accesos, y salidas, al convertirse, en un área, de sanitización, pues que los flujos, reducen mucho, también, se ha vuelto, como un bucle, en el que, las personas, en lugar de convertirse, en un área, de flujo, se concentran, las personas, en ese punto, entonces, afecta también, a la transmisión, pues, de la enfermedad, ¿no? Entonces, una propuesta, que se podría dar, para estos puntos, es que, pues se puedan diseñar, correctamente, como un área, de sanitización, previa al acceso, entonces, un policía, no tendría que estar, revisando a cada persona, y porque también, él, él se ve afectado, ¿no? Y entonces, los artefactos, que utiliza, también se ven afectados, y puede propagar, aún más la enfermedad, entonces, se podrían generar, no sé, tal vez, alguna especie, de cabina, alguna especie, de artefacto, o zona, que se especifica, para eso, en los accesos, y salidas, y también, se podría, separar, mucho más, un acceso, y una salida, porque se interrumpe, el flujo, como lo mencionaba, al principio, entonces, que el acceso, se encuentre, por una dimensión, mayor, separada, de la salida, para que entonces, la circulación, pueda funcionar, correctamente, sin que se vean, interrumpidos, o chocar, en el sentido, en el que las personas, pues, caminan. Muchas gracias, arquitecta, le cedo la palabra, al arquitecto, Armenta. Gracias, arquitecta, Marta. Oriana, me gustaría, preguntarte, ¿qué recomendaciones, puedes compartir, con los estudiantes, de arquitectura, respecto, a qué deben, considerar, al momento, de diseñar, para lograr, espacios, confortables? Tomando un poco, un poco, de lo que todos, han mencionado, que ha sido, muy cierto, y acertado, me parece que, y retomando, mi punto anterior, me parece que, lo importante es, precisamente, como mencionó, el arquitecto Rocío, darnos cuenta, de que, aunque el reglamento, y de donde sea, nos dé las medidas mínimas, no quiere decir, que esas sean, las medidas ideales, no quiere decir, que esas sean, las medidas más cómodas, no quiere decir, que esas sean, las medidas, que me vayan a dar a mí, comodidad, bienestar, me van a hacer sentir bien, me van a dar paz, como lo mencionó, el arquitecto Nancy, porque la parte psicológica, es muy importante, al final del día, nosotros estamos diseñando, para alguien, ese alguien, sea, como mencioné anteriormente, una persona, una familia, una ciudad entera, si estamos hablando, de una obra, más grande, o de un servicio, este, entonces, nosotros hacemos, los arquitectos, nosotros hacemos, un análisis de sitio, hacemos un análisis de usuario, y a veces, porque, qué sé yo, porque vimos un diseño, que nos gustó, o porque estamos siguiendo, una corriente de diseño, que nos gusta más, a veces se nos olvida, que al final del día, la arquitectura, puede estar, la obra, la pieza, puede estar, preciosa, y puede verse espectacular, en renders, pero, si no, sirve, y si no, da, a una necesidad, si no suple, esa necesidad, si nosotros no respondemos, a ningún usuario, sea quien sea, creo que ni siquiera, se le puede llamar arquitectura, y lo hemos visto, en piezas, espectaculares, famosísimas, grandísimas, pero cuando entras, te das cuenta, de que, no funciona, y si no funciona, pues, de verdad que para mí, no es arquitectura, entonces, es tener un poco, esa conciencia, de que, nos puede gustar mucho, lo que sea, que queremos implementar, pero, para que la pieza sea cómoda, para que la pieza funcione, y para que la pieza, perdure en el tiempo, y al final del día, el usuario, se sienta bien, con lo que sea, que hayamos diseñado, tenemos que responderle a él, y a cual sea, que sea su necesidad, sin dejar, por supuesto, de nosotros, aportar, porque pues, al final del día, nosotros somos los diseñadores, en este caso, los arquitectos, nosotros debemos aportar, pero siempre, respetando y respondiendo, a lo que ellos necesiten. Muchas, muchas gracias, Soliana. Muchas gracias a todos, me voy a permitir, leerles, algunos de los comentarios, que nos están llegando, por nuestras vías digitales, de WhatsApp, y Facebook, me, me complace mucho, darme cuenta, que tenemos una audiencia, muy nutrida, parece ser, que el tema del día de hoy, ha llamado mucho la atención, y bueno, tenemos mucha audiencia, les voy a leer algunos comentarios, el arquitecto Alberto Lavín, comenta, saludos, interesante tema, espero se llenen, mis expectativas, ojalá que sí, arquitecto, Libertad Solorio, comenta, excelente panel, por favor, reciban un fuerte abrazo, saludos y gracias, gracias arquitecta, Alejandro Reinaga, nos saluda, desde Zapopan, Jalisco, muchos saludos, también, desde acá, para Zapopan, Joan Alejandro, comenta, mis dulces saludos, muchos saludos, para ti también, Joan, maestra, Natli, comenta, felicitaciones, arquitecta, Gabga, qué guapo panel, gracias Gabga, al arquitecto Héctor Fuente, comenta, felicidades, muy buen tema, saludos a los panelistas, nuevamente, el arquitecto Lavín, comenta, las dimensiones de los vanos de puertas, están reglamentadas, y no por ser una persona delgada, cambia las dimensiones, no olvidemos el reglamento de construcción, en el diseño arquitectónico, tiene mucha razón el arquitecto, igualmente, como ya lo comentaron, algunas de nuestras panelistas, lo que dice el reglamento, pues es una dimensión mínima, pero hay personas más altas, de lo que dice el reglamento, y nosotros como arquitectos, pues tenemos, la obligación, de crear, esos espacios adecuados, a nuestros clientes, a los que van a habitar, los espacios, a los que van a vivirlo, y aunque el reglamento, nos diga que la dimensión, o la altura de una puerta, es 220, o 210, si nuestro cliente mide dos, más de, o dos metros, sencillamente, tenemos que hacer, una puerta mucho más alta, para que él se sienta bien, al entrar y al salir, gracias arquitecto Lavín, el arquitecto Gabriel Cham, nos dice, excelente programa, felicidades al panel, gracias arquitecto, Sabu Mafu, comenta, excelente, nuevamente, el arquitecto Gabriel Cano, nos comenta, la antropometría, es una de las bases, para la creación arquitectónica, sin ella, no existiríamos, los profesionales, en la materia, exactamente, esa, esa definición, es muy precisa, gracias arquitecto, Eric Álvarez, nos dice, ¿qué son los metros libres? Bueno, bueno, me voy a permitir, responder esa pregunta, los metros libres, dentro de un espacio interior, es la dimensión, que tenemos, entre un muro y otro, sin que exista, un elemento, que interfiera, en ese espacio, traducido, de otra manera, es el área, disponible, para habitar, para moverse, para circular, esa es un espacio, los metros, a eso se refiere, el concepto, metros libres, ojalá que haya podido, responder la pregunta, el arquitecto, Lavín, comenta, habla de la altura, bueno, no entiendo, si es pregunta, o es aclaración, Fernanda, dice, buenas tardes, Javier, Aboites, comenta, exacto, Libertad Solorio, nuevamente, el tema, súper, muy afín, a nuestro diario, vivir, felicidades a todos, Patricia Garza, muy interesante, hoy hemos tenido, que hacer, adecuaciones, en nuestras casas, y oficinas, muchas felicidades, gracias por la respuesta, excelente información, Alejandra Tapia, nos dice, ojalá que hicieran, un nuevo programa, para que ampliaran, el tema, muy interesante, felicidades, Viviana Carvajal, nos comenta, excelente panel, felicidades a todos, los arquitectos, nuestras ciudades, necesitan más de ustedes, pues muchas gracias, a todos los que hasta ahora, nos han comentado, vamos a, a seguir con el programa, y en un ratito más, leemos, quién más nos está comentando, gracias. Muchas gracias, arquitecta, Ana, por compartir, los comentarios, de nuestro público, que está, atentos, a esta transmisión, para nosotros, es muy, muy grato, que estos temas, de interés, aporten valor, para cada uno de ustedes, y de eso se trata, también nosotros, como arquitectos, poderles, transmitir, esta parte de conocimiento, de cada uno, de nuestros invitados, bueno, arquitecta, dulce, qué áreas de oportunidad, y recomendaciones, puede aportar, a los jóvenes, que quieren estudiar, arquitectura, a los que ya, están estudiando, actualmente, de acuerdo, a las dimensiones, y los diseños, y qué aspectos, deben de considerar, más puntual, ante el COVID-19, cómo podemos hacerles, conciencia, y poderles transmitir, esta parte. Bueno, pues yo creo que es bien importante, nosotros como arquitectos, o futuros arquitectos, pues tenemos que cuidar, siempre, que los espacios, sean propicios, para las actividades, para las cuales, se diseñan, la vida, hoy, nos invita a reflexionar, sobre esto, y nosotros, como parte del gremio, pues debemos pensar, en las adecuaciones, necesarias, para que las personas, podamos vivir, y disfrutar nuestras vidas, a pesar de cualquier circunstancia, yo creo que, hay que aprovechar, este momento histórico, para innovar, a todas estas mentes, jóvenes, creativas, que nos están escuchando, los invitamos, a crear innovación arquitectónica, a dejar huella, en este sentido, estamos en un momento, en un parteaguas, y como mencionaba, un momento histórico, vamos a crear, vamos a pensar, en espacios, que puedan ser habitables, a pesar de, de cualquier pandemia, como la actual, o cualquiera, que pudiera presentarse, los invito, yo creo que es muy importante, esta parte de la innovación arquitectónica, y que podemos aplicarla, este, y pues bueno, yo creo que, hay que aprovecharlo, el momento, hay que innovar, hay que dejar huella, recordemos que la arquitectura, es una de las carreras, más bellas que existen, pero también es una, de las más exigentes, porque, pues nos, nos consume mucho tiempo, esfuerzo, y mucha dedicación, nosotros como arquitectos, tenemos un gran compromiso, con la sociedad. Muchas gracias, arquitecta. Muy bien, muchas gracias. Arquitecta Rocío Cruz, ¿alguna recomendación, que quisiera usted, aportar, y compartir, con nuestro público? Su micrófono, si gusta prenderlo. Ahí ya, perdón, pues yo sí me gustaría, este, invitar a todos los arquitectos, o sea, tantos estudiantes también, porque, como comentaba la arquitecta, este, Dulce, nosotros como arquitectos, tenemos una gran responsabilidad, tanto, este, en todo, en cuestión de, no solo es diseñar, sino es checar que, nuestro diseño sea funcional, sea, este, armónico, con el que va a habitar, el usuario, es conocer a nuestro usuario, yo como nos comentaba, era de, tenemos que conocer bien a nuestro usuario, qué es lo que, o sea, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere sentir, porque es la que va a habitar, y no es una inversión de, que solo va a ser de un año, unos días, sino es una inversión que puede ser para toda su vida, y es algo que, que una persona se tiene que sentir cómoda en una vivienda, y no solo en las, comentaba, en las viviendas, sino también en los, tanto espacios públicos, espacios, nuestras, este, equipamiento de nuestra ciudad, si cumple con la argometría de, este, de, este, nuestra ciudad, cumple con todos los, este, blindamientos, con los espacios mínimos de un auto, o sea, los carros, este, bicicletas, todo, o sea, todo lo que es ciclovías, y tenemos que estar conscientes, nosotros como arquitectos, y también, este, en parte del colegio, estar, tener ese compromiso, ante la sociedad, de, no solo diseñar por diseñar, sino que, antes, es pensar en nuestro, en el usuario, y que sea funcional, ese, nuestros diseños, y, pues, ¿qué más? A seguir, a seguir marcando, dejando marca. Fabuloso. Muchas gracias, arquitecta Rocío Cruz. Adelante, arquitecta Anita, por favor. Gracias, Arqui. Arquitecta Nancy, ¿tú qué recomendación nos podrías aportar, para compartir con nuestro público? Bueno, ¿qué más? quisiera decir un comentario, cuando, estaba estudiando todavía, la licenciatura, en uno de los primeros semestres, estaba platicando, con una de mis amigas, y estábamos llevando, la clase, como historia de la arquitectura, y ambas comentábamos, que, sería muy impresionante, y muy, muy, padre, poder, pasar por una de esas revoluciones, y, y, reformas, de la arquitectura, después, no sé, muchísimas, todo, todo el tipo de diseños arquitectónicos, que han surgido, por medio de una necesidad, entonces, ahora lo estoy viviendo, primero lo soñé, y lo deseaba, y ahora lo estamos viviendo, entonces, a nosotros, que somos, yo soy una recién egresada, a los que están estudiando, y a los jóvenes arquitectos, que nos motivamos mucho, para, diseñar con la conciencia, de la situación, que estamos viviendo, porque, no es una situación, a la que podamos ser indiferentes, todos estamos padeciendo, todos tuvimos que sufrir, el aislamiento, y entonces, hay que, pensar con esa conciencia, y, hacia nuestra sociedad, hacia las personas, que, que lo necesitan, y no solamente por, por cuestiones individuales, o, o, por deseos, de, de, mejor economía, o más poder, yo que sé, muchísimas situaciones, que han llevado a que, muchísimos problemas sociales, se hayan desatado, después de este aislamiento, porque, aunque, aunque, estar en una casa pequeña, no es la fuente, de las malas situaciones, si influye mucho, influye mucho, en problemas en casa, eh, aumento de violencia, eh, drogadicción, muchísimas, situaciones complicadas, entonces, si con nuestra profesión, claro que podemos hacer, cosas buenas, hay que hacerlo, pues, pensando en que nosotros padecimos, y que entendemos la situación, ¿no? y que esto sobre todo, va a marcar algo impresionante, en la historia, tanto en el programa arquitectónico, que son cosas muy sencillas, que vemos desde el primer semestre, y que, primero es el acceso, después como que, la sala, y cosas así, ahora, pues, todo ha cambiado, ¿no? Ahora no irá primero el acceso, primero vamos a tener, un espacio como los japoneses, ¿no? Para quitarnos nuestros zapatos, y lavarnos las manos, entonces, hay que ser bastante cuidadosos. Muchas gracias, arquitecta, bueno, Oriana, ¿alguna recomendación, que quisieras aportar, y compartir con nuestro público? Sí, gracias, este, bueno, yo creo que a veces, nosotros, como, podemos pensar, o quizá, el resto de, las personas pueden pensar, que la arquitectura, es como, algo muy aparte, de todo esto, que estamos hablando, ¿no? De todo lo, el tema psicológico, del tema, el tema de confort, de la felicidad, de la tristeza, la depresión, los problemas, interfamiliares, y no, y nos estamos dando cuenta, gracias a todo lo que hemos comentado, este, hoy, que no es así, la arquitectura va, o sea, es intrínseco a todo esto, va totalmente ligado, a todo nuestro ser, ¿no? Por eso es tan importante diseñar, para un usuario, y justo lo estaba, este, lo vimos en clases, en estos días, lo estábamos conversando, de la importancia de eso, de diseñar con un propósito, diseñar, para suplir una necesidad, diseñar para, este, para ser más felices, para ser más cómodos, para tener más salud, y con todo esto, que estamos viviendo, en la actualidad, con toda esta pandemia, nos hemos dado cuenta, de que no lo hemos estado haciendo, hablo en general, por supuesto, no lo hemos estado haciendo, nos ha faltado, sensibilizarnos, con, con este usuario, con esta familia, con esta, con esta persona, tenemos una, hablando ahora sí, de viviendas, una, una, una piecita chiquitita, en la que, se pueden, llegar a dormir, como lo mencioné al principio, pero vivir, nuestro día a día, pasar meses, y, y todo, este, se nos había estado olvidando eso, que es tan importante, la importancia del hogar, la importancia del confort, la importancia de, de, querer sentirnos felices, y a menos, en nuestro, al final del día, es nuestro hogar, este, entonces, creo que, creo que nos había estado faltando eso, y, y no puede seguirnos pasando, y ahora con esto, con la pandemia, ahora sí, todos nos vamos a poner las pilas, para diseñar, como tenemos que hacerlo, ¿no? y dar respuesta, realmente a lo que, a lo que necesitamos dar respuesta. Muchas gracias, Oriana, les doy la palabra, a la arquitecta Anita, si tenemos algunas, otros comentarios, de nuestro público, ya nos quedan, únicamente, cinco minutos, entonces, arquitecta, para después de los comentarios, continuo yo, para cerrar el programa, gracias. Claro que sí, arquitecta, muchas gracias, sí, tenemos muchos comentarios, voy a leer algunos, dice, por aquí, el ingeniero, Miguel Ruelas, saludos al panel, en especial, a la arquitecta, Marta, gracias, ingeniero, nos comenta, por aquí, Alejandra, Maldonado, gracias, por esta gran plática, ojalá pronto, se vuelva a repetir el tema, muchas gracias, Elizabeth Briseño, felicidades a todo el panel, Federico García, felicidades arquitectas, a las más jóvenes, y a las que ya tienen experiencia, gracias, gracias por todos sus comentarios, eso es todo, arquitecta. Muchas gracias, arquitecta Anita, bueno, yo, les agradezco a cada uno de ustedes, arquitectas, arquitecto Armenta, como siempre, es un placer para nosotros, a través de, epicentro, poder transmitir, y poder llevar, al público, estos temas de gran interés, recordar que, la arquitectura, tiene que estar diseñada, con seguridad, confortable, y que tenemos que vivir, en espacios en armonía, hacer conciencia, y nosotros tener un compromiso, como arquitectos, muchas gracias, y nos vemos en 15 días, hasta luego.